Arranca cuadrado, estadio, manega, rincha, ahora sí, a tres pasos de la América, arranca cuadrado, la América que viene arriba a las alturas del cabezazo de Cámbets, gal, 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 culazo. Amé Rodríguez en la altura buscó su ilusión. El balón flotaba como... Seguramente esta voz se les puede hacer familiar. Él es Amado, el poeta Hernández, y desde hace 20 años trabaja como periodista deportivo en radio, prensa y televisión. Pero para entender mejor cómo es que Amado llegó hasta aquí, empecemos por el principio. Resulta que Amado siempre quiso estudiar comunicación social, pero cuando se presentó a la universidad pasó fue a filosofía. Igual, él se esmeró en tener buenas notas y apenas pudo pidió cambio de programa. De su paso por el alma mater recuerda su pasión por la lectura y por el fútbol. Él era el capitán de Amado y sus tesos, equipo con el que fue tricampeón en un torneo aficionado y del que aún conserva un balón que le obsequiaron sus amigos el día de su grado. El fútbol para mí es la posibilidad de emigrar hacia el paraíso de la infancia, hacia los días en que pasábamos toda una tarde sin importarnos que el sol se fuera, que el ocaso cayera o que de pronto la lluvia amenazara. Era la fantasía, no nos preocupábamos del universo. Estábamos embriagados de fútbol y el fútbol nos permitía ser felices con algo tan simple como ver el valor rodar. Amado dice que la poesía es algo inconsciente, que le gusta pintar con palabras, decir algo de una forma diferente para despertar sentimientos. Y el lugar en el que más lo ha podido hacer es en la ponifútbol, en donde dice que cada año encuentra la expresión más pura e inocente del fútbol. Él vive el deporte de cerca y por eso entre transmisiones de radio, televisión y cubrimiento en prensa no se le pasa ni un solo detalle. ¿Y será que Amado en dónde encontrará la poesía en este Mundial? Yo espero que Colombia y los jugadores de Colombia saquen su sinvergüenzada en la cancha. Yo espero que esos jugadores de Colombia que están bañados en talento saquen eso y que se olviden de las líneas, de los desdoblamientos en marca y que suelten lo de ellos. Y ahí aparecerá la poesía, porque la poesía es libertad pura en el fútbol. Y por el bien del espectáculo, esperemos que todos encontremos ese buen juego en este Mundial. Empate, que sea lo que sea, pero que Colombia siga fluyendo con su fútbol y en esa medida entregándonos más satisfacción.